Sergio Escarlice, del libro Morfología, capítulo 1. Gramática y Morfología, 1.0. Introducción En el presente capítulo se introducirá el cuadro teórico general de la gramática generativa, en cuyo marco trabajaremos. Tal teoría, desarrollada por Noam Chomsky a partir de los años 50, es por sobre todo una teoría del lenguaje humano, entendido como el principal de los sistemas cognitivos que los seres humanos tienen por dotación biológica. Los hablantes de una lengua poseen un conjunto de conocimientos, la mayoría inconscientes, relativos a la propia lengua que constituyen su competencia lingüística. El lingüista busca construir una gramática, es decir, un modelo para tal competencia. El lingüista formula, por lo tanto, hipótesis sobre los conocimientos lingüísticos de los hablantes. Es decir, sobre todo aquello que los hablantes de una lengua dada saben, para poder hablar como hablan y para poder entender una lengua cómo la entienden. Quizás no seamos conscientes del hecho de que los conocimientos lingüísticos que poseemos acerca de nuestra lengua son inmensos. No somos conscientes de esto, de la misma forma en cómo, aún sabiendo caminar, ignoramos qué hacemos verdaderamente cuando nos movemos para dar un paso. El altísimo número de músculos implicados, todos los desplazamientos del cuerpo, de los brazos y todos los hechos relacionados con el equilibrio que entran en juego. El lenguaje no es menos complejo. Por ejemplo, para pronunciar la P, debemos provocar un flujo de aire agresivo, de los pulmones al exterior. El aire pasa hacia los bronquios y, por ende, a la tráquea, atraviesa la laringe, en donde las cuerdas vocales vibran y se acumula luego detrás de los labios, que permanecen cerrados por un instante, antes de abrirse, de tal forma que causan una suerte de explosión. Pensemos ahora en qué es necesario saber o hacer para producir una palabra como descongesto y miento. No sólo se deben unir 20 sonidos, sino además diversas subpartes, sotoparti. Supongamos que se trata de seis subpartes diversas. Des, con g, s, yon, a, miento. Si bien la combinación de estas partes no es casual ni está exente de problemas, miento no puede ser agregado a todas las palabras en, yon. Confer, desilusión, flecha hacia, asterisco, desilusionamiento. Conclusión, flecha hacia, conclucionamiento. Y por otra parte, yon no se le puede agregar libremente a cualquier tipo de palabra. El orden de las subpartes está dado, y no puede ser de otra forma. No se puede decir, asterisco, descongestionamiento, yon. Intercambiando, miento por, yon. Pensemos además en las capacidades necesarias para construir frases complejas como la siguiente. Si sólo hubiera podido, remotamente, imaginar el uso que tenías intenciones de darle a aquella flauta. Un uso, permíteme decirlo, francamente impropio. ¿Piensas tú que me habría tomado tanto trabajo para primero ir a buscarla al altillo, para luego sacarla de su estuche, y para finalmente enviártela a través de un correo preso Madrid? En una frase como esta, hay hechos de sintaxis por demás complejos. Subordinación, coordinación, periodos hipotéticos, frases interrogativas, parentéticas, etc. Hay hechos de concordancia, de régimen, etc. De enorme complejidad. La comprensión del significado de una frase, como la recién citada, tampoco es una cuestión de poca importancia. De todas estas cuestiones, se ocupa la gramática que, como veremos, se subdivide en varios componentes, fonológico, morfológico, sintáctico y semático. En este primer capítulo, luego de haber introducido la noción de gramática, 1.1, presentaremos un primer cuadro tentativo acerca de qué se entiende por morfología, 1.2, y de cómo éste interactúa con los otros componentes de la gramática, 1.3. Pasaremos luego a discutir los modos en los que se identifican las llamadas partes del discurso, 1.4, y plantearemos dos aproximaciones alternativas, 1.5 y 1.6, para concluir con una respuesta a la pregunta, ¿Cuáles son los datos de los que la morfología debe dar cuenta? 1.7 1.1, La gramática La gramática, entendida como aquel sistema cognitivo que los hablantes de una lengua han internalizado, es concebida en las teorías corrientes como un conjunto modular, sus varios módulos o componentes se corresponden, a grosso modo, con aquellos que, en tradiciones lingüísticas precedentes, se llamaban niveles lingüísticos. Fundamentalmente, una gramática consta, como mínimo, de los siguientes componentes, una gramática explícita debe a, presentar propuestas sobre cuál es la estructura interna de cada componente, y b, presentar hipótesis sobre los modos en los que estos componentes se interrelacionan para poder producir el resultado final, es decir, frases bien formadas de una lengua dada. No nos entendemos aquí en esta tarea difícil y delicada. Nuestro objetivo en este volumen es desarrollar, en detalle, el componente que en la figura 1.1 hemos llamado morfología. La morfología es, a decir verdad, a su vez, parte de un componente más amplio, el componente léxico. Está compuesto por un léxico verdadero y propio, o diccionario, y por un conjunto de reglas morfológicas. Podemos esquematizar la estructura interna de este componente de la siguiente forma. Componente léxico. Léxico, doble flecha, hacia reglas morfológicas. Figura 1.2 Cada componente de la gramática consta de determinados elementos de base y de reglas para combinar tales elementos. Por ejemplo, la fonología consta de sonidos y de reglas para combinar los sonidos en secuencias bien formadas o gramaticales, palabras y frases. La fonología del español consta de sonidos, como por ejemplo, a, j, n, etc. Y de reglas que permiten la formación de la secuencia pan, que es una secuencia gramatical en español. Es una palabra bien formada, pero que excluye en la secuencia asterisco, n, pa, que si bien está constituida por los mismos elementos, no está bien formada. Del mismo modo, el componente léxico consta de unidades de base, veremos cuáles, y de reglas que las combinan con el fin de producir todas las palabras de una lengua dada, de las más simples a las más complejas. Por ejemplo, para formar la palabra florista, se parte de la unidad de base flor, que está representada en el léxico, a la que las reglas morfológicas agregarán, según modalidades que se irán aclarando poco a poco, el sufijo, ista. Las reglas no deberán dar origen, por el contrario, a secuencias mal formadas. Así, habrá mecanismos que evitarán el agregado de ista, a una palabra como azaroso, dado que, asterisco, azarosista, es una secuencia mal formada. Los componentes vistos en la figura 1.1 se interrelacionan naturalmente de diversos modos. Una hipótesis acerca de cómo deben interactuar estos componentes ya constituye una teoría acerca del lenguaje humano. En estos últimos 30 años ha sido muy valorada en el ámbito internacional la teoría generativo-transformacional, que ha tenido el gran mérito de desarrollar todos los componentes de la figura 1.1, aunque el componente más estudiado haya sido el sintáctico. Seguiremos aquí tal enfoque, que organiza los componentes de la siguiente manera. Componente de estructura sintagmática. Flecha hacia estructura sintáctica profunda. Componente léxico. Flecha hacia estructura sintáctica profunda. De estructura sintáctica profunda, flecha hacia sintaxis movimientos. De sintaxis movimientos, flecha hacia estructura sintáctica superficial. Y de estructura sintáctica superficial, dos flechas. Flecha hacia fonología. Y flecha hacia semántica. Figura 1.3 Esta propuesta de organización de la gramática se puede describir simplificando mucho en los siguientes términos. Hay un primer componente de estructura sintagmática que introduce la estructura de base de una frase. En particular, introduce la categoría por la que está constituida la frase. Tales categorías son representadas en un diagrama arbóreo, como lo ejemplificado en 1. 1. Frase De frase Enlaces hacia sintagma nominal y sintagma verbal. De sintagma nominal, enlaces hacia determinante y nombre. De sintagma verbal, Enlaces hacia verbo y sintagma nominal. De sintagma nominal, determinante y nombre. 1. Representa la estructura profunda de todas las frases declarativas activas simples. El diagrama se lee de la siguiente manera. Una frase, Una frase, es analizable en dos sintagmas. El sintagma nominal, S-N, y el sintagma verbal, S-U-V. A su vez, estos dos sintagmas son analizables. El primero en un determinante, DET, y en un nombre, N, y el segundo, en un verbo, V, y en un sintagma nominal. Este último, es nuevamente analizable en un determinante y un nombre. En esta estructura, si se quiere realizar, por ejemplo, una frase como, El panadero vende pan, deberán insertarse las palabras del componente léxico. Se obtendrá así, un diagrama arbóreo como el siguiente, en el que, en correspondencia con las categorías, determinante, nombre, y verbo, han sido introducidas las palabras específicas. Dos. En el nivel A tenemos frase, en el nivel B tenemos sintagma nominal, y sintagma verbal. En el nivel C, tenemos determinante y nombre, verbo y sintagma nominal. Y por último, en el nivel B, tenemos nuevamente determinante y nombre, que pertenece a la sintagma nominal del sintagma verbal. De esta manera, El, pertenece a determinante en el nivel C. Panadero, pertenece a nombre en el nivel C, perteneciendo a ambos al sintagma nominal en la frase. Vende, pertenece al verbo en el sintagma nominal. Pertenece al sintagma verbal que pertenece a la frase. El, pertenece al determinante en el sintagma nominal, al igual que Pan, que pertenece al nombre en el sintagma nominal, que pertenece al sintagma verbal en la frase. A cada nivel de la representación arbórea le corresponde una representación de todo equivalente con paréntesis etiquetados. 3. A, el panadero vende el pan, frase. 3. B, el panadero, sintagma nominal, vende el pan, sintagma verbal, ambos a la frase. C, c, el determinante, panadero, nombre, que pertenece al sintagma nominal, vende, verbo, el pan, sintagma nominal, que pertenece al sintagma verbal, que pertenece a la frase. D, el determinante, panadero, nombre, que pertenece al sintagma nominal, vende, el verbo, el determinante, pan, nombre, que pertenece al sintagma nominal, que pertenece al sintagma verbal, que pertenece a la frase. 3A, representa el nivel frase. 3B, representa el nivel en el que la frase es analizada en un sintagma nominal, y en un sintagma verbal, y así sucesivamente. En 2, a la estructura se le pueden aplicar luego diversos tipos de reglas sintácticas, transformaciones, que son, sustancialmente, reglas de movimiento. Por ejemplo, la secuencia sintagma nominal más sintagma verbal, puede ser cambiada por sintagma verbal más sintagma nominal, lo que da lugar a la interrogativa. ¿Vende el pan, el panadero? En este punto, la estructura superficial de la frase recibe una interpretación fonológica, y una interpretación semántica. Volviendo ahora a la parte que nos interesa, veamos, en una primera aproximación, en qué consiste la morfología. 1.2 Morfología Acerca de qué es la morfología, cuáles son sus componentes, y cuáles son sus relaciones con los otros componentes de la gramática, distintas teorías han dado respuestas diversas. La morfología, en efecto, ha sido definida algunas veces como el estudio de las formas, el estudio de la estructura de las palabras, el estudio de las reglas que rigen la estructura interna de las palabras en su formación y en su flexión, etc. En 1.5 y siguientes, volveremos sobre estas definiciones. Por ahora, nos limitaremos a constatar que, en el cuadro anterior, con Fer, figura 1.2, la morfología consta de reglas que se aplican a las unidades del léxico. Talas reglas deberán formar, y por ende, definir, el conjunto de las palabras posibles en una lengua dada, L, con Fer, capítulo 3. Pero deben, del mismo modo, definir cuáles son los procesos morfológicos posibles, con Fer, capítulo 4. Establecer sobre qué bases un proceso morfológico es distinto de un proceso fonológico, con Fer, 1.3.1, o sintáctico, 1.3.3 y 3.1, y definir los principios generales de la formación de las palabras, con Fer, capítulo 4. Los procesos morfológicos más comunes son la derivación y la composición. Junto a este, es necesario ubicar la flexión, aunque sea un proceso de naturaleza distinta, como se verá más adelante. El término derivación agrupa tres procesos distintos. Se puede definir en la derivación como la adjunción de un afijo a una palabra. Si el afijo se adjunta a la izquierda de la palabra, será un prefijo, y el proceso se llamará de prefijación, 5a. Si el afijo se adjunta a la derecha de la palabra, será un sufijo, y el proceso se llamará de sufijación, 5b. Si el afijo se adjunta en el medio de la palabra, entonces será un infijo, y el proceso se llamará de infijación, La composición forma, en cambio, palabras nuevas a partir de dos palabras existentes, 6. Campo, santo, flecha hacia, campo santo, agrio, dulce, flecha hacia, agridulce. La reflexión es un proceso en el sentido en que añade a la palabra de base informaciones relativas al género, número, caso, tiempo, modo, voz, aspecto, como se ve y lo que sigue, 7. Género, bello, flecha hacia, bella, número, bello, flecha hacia, bellos, caso, latín rosa, flecha hacia, rosam, rosa, la rosa, acusativo, tiempo, tiempo, flecha hacia, amaba, modo, ama, flecha hacia, amé, voz, latín amo, flecha hacia, amor, amo, soy amado, aspecto, escribió, flecha hacia, escribía. La flexión funciona del mismo modo, ya sea en las palabras simples, 8A, en palabras derivadas, 8B, en palabras compuestas, 8C, como se observa a continuación para la formación del plural. Los listados anteriormente son los procesos morfológicos más comunes del español. Naturalmente, no agotan el campo entero de las posibilidades de las lenguas del mundo, las que pueden presentar una gran variedad de procesos, como tendremos forma de ilustrar más adelante. 1.3 Morfología y otros componentes En el cuadro que hasta aquí hemos delineado, las reglas morfológicas constituyen un subconjunto sotoinsieme específico y autónomo de la gramática. Sin embargo, tales reglas no actúan aisladamente con respecto a los otros componentes de la gramática. La morfología interactúa de un modo complejo con todos los otros componentes, como se verá brevemente en los próximos tres parágrafos y como se verá más claramente a lo largo de todo este manual. La fonología y la morfología interactúan en formas bastante complejas. En primer lugar, porque en las lenguas del mundo existen procesos morfológicos que se realizan a través de un proceso exclusivamente fonológico. Por ejemplo, En el inglés existe una clase de sustantivos que se diferencian del verbo correspondiente solo por la posición del acento. 9. Verbo sustantivo Verbo contrast Sustantivo contrast Contrastar contraste Verbo import Sustantivo import Importar import Importación Verbo Torment Sustantivo torment Atormentar tormento La formación del plural en alemán puede realizarse ya sea a través de un proceso morfológico, como un 10a, adjunción de una desinencia del plural de un proceso fonológico, como un 10b, cambio del timbre de una vocal, o de una combinación de ambos procesos, como un 10c. 10. Singular plural 10a Berg singular flechacia plural verge montaña montañas 10b singular afel flechacia plural afel manzana manzanas 10c singular arts flechacia plural arts médico médicos hay, además, procesos morfológicos que implican la aplicación de reglas fonológicas, considérense dos palabras como triste y sutil, tienen el acento en posiciones diversas, el agregado al sufijo, mente, hace que las dos palabras derivadas, tristemente, y sutilmente, tengan un esquema acentual idéntico, existen, por lo tanto, reglas fonológicas que desplazan los acentos de las palabras, que entran en funcionamiento a continuación de las operaciones de las reglas morfológicas, ad función de un sufijo. Las reglas fonológicas inducidas por las morfológicas no hacen referencia solo a hechos acentuales, pronúncese las palabras italianas amico, amici, se notará que, en la primera palabra, hay una velar, k, en lugar de una palatal como aparece en la segunda, shi. La función de la vocal i, un proceso morfológico para la formación del plural, causa la palatalización de k en shi, un proceso fonológico. Las relaciones entre la fonología y la morfología han sido siempre el centro de interés de varias teorías lingüísticas, a punto tal que en la tradición estructuralista se había individualizado un nivel intermedio entre ambas, llamado morfofonémica o morfofonología, y en la tradición generativa más reciente, se ha desarrollado un modelo entero de fonología, basado en las relaciones entre reglas morfofonológicas y reglas fonológicas, llamado fonología léxica. A las relaciones entre fonología y morfología será dedicado íntegramente el capítulo 6. La semántica que se ocupa del significado de las palabras es relevante para la morfología bajo diversos aspectos, sobre todo porque un proceso morfológico, en general, modifica no solo la forma, sino también el significado de la palabra de base, y, además, porque el significado de las palabras puede favorecer o bloquear determinados procesos morfológicos. Que los procesos morfológicos cambien el significado de las palabras se puede constatar fácilmente. 11. Ordenar. Flecha hacia desordenar. Media. Luna. Flecha hacia media luna. Can. Flecha hacia canil. Canino. En 11, en efecto, las palabras de la derecha no tienen el mismo significado que las de la izquierda, de las que adherían. Pero hay hechos mucho más sutiles que estos. Por ejemplo, los procesos morfológicos no se aplican globalmente a todos los significados que una palabra puede tener. Al contrario, operan a través de la selección. Por ejemplo, la palabra revolución significa tanto A. Cambio radical del orden político-social. Como B. Movimiento de un cuerpo con respecto a un eje. Si formamos la palabra revolucionario, es evidente que ha sido seleccionado, por así decirlo, el significado A, por exclusión del significado B. Un proceso derivacional puede ser bloqueado por la existencia de una palabra con un significado contrario. En 12A, se ve que un adjetivo se le puede entreponer un prefijo negativo, pero si existe, como en 12B, un contrario que ya expresa ese significado, el proceso se bloquea. 12A. Agradable. Flecha hacia desagradable. 12B. Bello. Flecha hacia asterisco. Des. Más bello. Peo. El significado de las palabras es, por lo tanto, muy importante para los procesos morfológicos. No solo porque tales procesos cambian el significado de las palabras, sino también porque el significado de las palabras de base puede condicionar de diversos modos la aplicación o la falta de aplicación de los procesos en cuestión. Se debe tener en cuenta que el cambio de significado operado a través de los procesos sincrónicos y productivos es siempre regular y previsible. Las irregularidades de significado nacen cuando una palabra que no se formó por medio de reglas, sino que está almacenada en el léxico, asume con el tiempo significados imprevisibles e idiosincráticos. Cuando las palabras se forman a través de reglas productivas, poseen un significado composicional. Su significado global es, por lo tanto, obtenido de manera regular por la combinación de los significados de los componentes particulares que la constituyen. 13. Recicla más blé. Lava más blé. Remedia más blé. Todas estas palabras en blé tienen la misma parfrasis que puede ser que puede ser verbo más ado, donde v se refiere a verbo. Si el verbo es reciclar, entonces reciclable significa que puede ser reciclado. Si el verbo es lavar significa que puede ser lavado, etc. Pero, para una palabra como dirigible, que no significa solo que puede ser dirigido, sino también aerostato, se debe sostener que ésta ha adquirido con el tiempo, junto con un significado composicional, un significado idiosincrático, no deducible de las partes que la componen. De las reacciones entre la semántica y la morfología nos ocuparemos más adelante en otros apartados. La morfología y la sintaxis interactúan en forma tal que diversas tradiciones gramaticales, también recientes, las han fusionado. En este manual asumiremos, por el contrario, que la morfología y la sintaxis, aunque interactúan de diversas maneras, son dos componentes bien distintos dentro de la gramática. Por lo tanto, antes de discutir los puntos de contacto entre morfología y sintaxis, pondremos en evidencia algunas diferencias entre ambas. Una primera diferencia radica en el hecho de que la sintaxis típicamente desplaza categorías, mientras que la morfología típicamente cambia categorías. La formación de las interrogativas, por ejemplo, es decir, una operación sintáctica, consiste en colocar el predicado antes que el sujeto. 14. Declarativa ¿El vigilante hace una multa? Interrogativa ¿Hace una multa el vigilante? Para formar la interrogativa, como se puede ver, se ha aplicado una operación sintáctica que ha invertido de lugar el sujeto, el vigilante, y el predicado hace una multa. La morfología no posee reglas de desplazamiento, sino en cambio, como veremos mejor a continuación, reglas que cambien la categoría, como por ejemplo en 15. 15. A. Beso Nombre Flechacia Besar Verbo 15. B. Átomo Nombre Flechacia Atomizar Verbo En 15a, un sustantivo beso se ha convertido a través de una regla morfológica que le ha agregado un afijo a la palabra en un verbo besar. Lo mismo ocurre en 15b. La sintaxis no tiene reglas que cambien la categoría de las palabras. Una segunda diferencia entre la morfología y la sintaxis consiste en que la primera identifica categorías mientras que la segunda atribuye funciones a la morfología. Por ende, le corresponde la tarea de determinar, por ejemplo, si cierta palabra es un nombre mientras que a las tetaxis le corresponde decidir si ese nombre cumple la función de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. Considérense las dos frases siguientes. 16a. Los magistrados aman a los demócratas. 16b. Los demócratas aman a los magistrados. La palabra magistrado es morfólicamente idéntica en las dos frases, pero no cumple una misma función sintáctica. Es morfológicamente idéntica porque se trata en ambos casos de un nombre común, animado, masculino, plural. es sintácticamente diferente porque en 16a funciona como sujeto mientras que en 16b funciona como un objeto. Nociones como nombre, verbo, adjetivo, etc. Son nociones categoriales mientras que nociones como sujeto, objeto, predicado, etc. Son nociones funcionales. Simplificando un poco, se puede decir que las nociones categoriales se individualizan a través de la relación es un en mayúscula, mientras que las funcionales lo hacen a través de la relación funciona como en mayúscula. Así, en los ejemplos dados arriba, la palabra magistrados es un en mayúscula nombre, siempre, pero funciona como en mayúscula un sujeto en 16A y como un objeto en 16B. Las nociones de tipo categorial valen siempre, o al menos, valen independientemente de las funciones que aquellas categorías se encuentran desarrollando en el interior de la frase. La palabra perro, por ejemplo, es un nombre. Esta propiedad no se modifica con la variación de las funciones sintácticas que el nombre en cuestión puede desarrollar. El nombre perro es siempre un nombre, ya sea que funcione como sujeto, confer, el perro corre, como objeto, confer, Juan ve un perro, como agente, confer, Juan ha sido mordido por el perro, o como complemento de término, confer, no se dan patadas al perro. La morfología y la sintaxis, como lo hemos dicho al inicio del parágrafo, interactúan, por sobre todo, existe una noción, la de palabra, que constituye un punto seguro de contacto entre ambas. Se puede, de hecho, decir que un verbo, ejemplo, leer, entre en el dominio de la morfología por todo lo que concierne a su flexión, leía, leyó, leería, etc., o por su derivación, releer, legible, lectura, etc., pero entre en el dominio de la sintaxis por las relaciones que establece con otros miembros de la frase. Por ejemplo, se admite un sintagma nominal, objeto, leer un libro, si entre en la llamada construcción progresiva, estoy leyendo un libro, si admite algunos objetos indirectos, leer el diario a los no videntes, etc. Las palabras consignan entonces tanto a la morfología como a la sintaxis, aunque de modo diverso. Para la morfología, la palabra es la unidad máxima, para la sintaxis es la unidad mínima, dado que, por norma, la sintaxis trata grupos de palabras, sintagmas o frases. La morfología construyen, por así decirlo, las palabras y da cuenta de las variaciones que éstas pueden asumir. Seguro, seguros, segura, seguras, seguridad, seguramente, etc. La sintaxis, por el contrario, instituye relaciones entre las palabras, en virtud de ciertas propiedades que las mismas palabras poseen. El adjetivo seguro, por ejemplo, puede regir un cumplimiento como de sí mismo, pero no puede regir un cumplimiento como asterisco a los otros, mientras que un adjetivo como útil posee un comportamiento opuesto. Confer, ser útil a los otros, pero no asterisco, útil de sí mismo. Además de compartir la noción de categoría sintáctica, la morfología y la sintaxis interactúan en diversos dominios gramaticales. Por ejemplo, en la llamada concordancia, para que una frase sea gramaticalmente correcta, deben ser respetadas las reglas de la concordancia. En italiano, como también en español, nota la traductora, por ejemplo, el verbo concuerda, el número con el sujeto, 7a, a apóstrofe, y el adjetivo concuerda en género y número con el nombre, 17b, b apóstrofe, 17a, el niño agarra el juguete, 17a apóstrofe, los niños agarran el juguete, 17b, la casa nueva es costosa, 17b apóstrofe, las casas nuevas son costosas. Como puede observarse, la concordancia es un fenómeno que concierne a sintagmas enteros y no a una simple palabra, por ejemplo, en 17b apóstrofe, se ve que todo el sintagma nominal está en plural y en este sentido es un fenómeno sintáctico, pero la adjunción de desinencias flexionales es una operación llevada a cabo por las reglas morfológicas. Resumiendo, podríamos decir que la sintaxis y la morfología son dos componentes separados de la gramática y poseen funciones diversas, en el sentido de que la sintaxis se ocupa de las construcciones de los diversos tipos de frases, mientras que la morfología se ocupa de la construcción de los diversos tipos de palabras. La noción de palabra es, sin embargo, lo que la sintaxis y la morfología tienen en común, dado que la palabra abarca no solo aspectos morfológicos, por ejemplo, las diversas formas que puede asumir, sino también aspectos sintácticos, por ejemplo, los complementos que puede regir. 1.4 Identificación de las categorías En el diagrama arbóreo en 1 hay dos tipos de categorías, las categorías sintagmáticas y las categorías léxicas. Las primeras son exclusivas de la sintaxis y son del siguiente tipo. 18 Sintagma nominal SN Los magistrados Sintagma adjetival SA Muy inteligentes Sintagma verbal SV Leen las actas Sintagma preposicional SP Con atención Las categorías léxicas, como ya se ha dicho, son del dominio tanto de la sintaxis como de la morfología. Están, mejor dicho, en el límite entre los dos. Como se verá mejor a continuación, y son del siguiente tipo. 19 Nombre N Magistrados Actas Atención Adjetivo A Inteligentes Verbo Verbo Leen Preposición P Con Adverbio Ad Muy inteligentemente El problema que afrontaremos ahora es el siguiente. ¿Cómo se identifican las categorías léxicas? En otras palabras, ¿cómo hacemos para saber que magistrado es un nombre o bien que inteligente es un adjetivo mientras que inteligentemente es un adverbio? La tradición aristotélica respondería a esta cuestión en términos semáticos. Los nombres representan una sustancia y de hecho todos los que nosotros llamamos nombres son llamados en la tradición aristotélica sustantivos. Los adjetivos representan cualidad y así sucesivamente. Este criterio ha sido suplantado en la actualidad debido a las obvias incongruencias que presentan. Por ejemplo, difícilmente se podría sostener que un nombre como ligereza representa una sustancia. En lugar de criterios semáticos se ha tomado un criterio distribucional que se basa fundamentalmente en la noción de contexto. Cada unidad lingüística sonido palabra frase puede aparecer en ciertas posiciones o contextos y no en otros. El sonido pu en italiano por ejemplo puede darse en los siguientes contextos. 20 Inicio de palabra antes de vocal Numeral espacio vocal Pare Parece Inicio de palabra antes de consonante Numeral espacio consonante Prima Primera Entre dos vocales Vocal espacio vocal Ape Abeja El mismo sonido no puede aparecer en otra serie de contextos. 21 Fin de palabra Espacio Numeral Asterisco F Después de una oclusiva F Espacio Asterisco F Antes de una oclusiva Espacio F Asterisco F Entre dos consonantes oclusivas Consonante Espacio y consonante Asterisco T F G Asterisco G G G G G G Un sonido puede ser definido formalmente a través de la suma de los contextos en los que puede aparecer. Lo mismo puede ser válido para una palabra los artículos por ejemplo cuando aparecen lo hacen obligatoriamente en italiano y en español también antes del nombre confer 22a nunca después confer 22b 22a un oficial el libro 22b asterisco oficial un asterisco libro el se puede simbolizar este hecho diciendo que el artículo en italiano y en español se da en la posición espacio nombre es decir en la posición pronominal el adjetivo el adjetivo se define en cambio por contextos de ocurrencia distintos dado que en italiano y en español puede aparecer tanto en posición pronominal como posnominal 23 un alto precio determinante espacio nombre un precio alto determinante nombre espacio el criterio distribucional se basa en la noción de ocurrencia en un contexto dado o en una serie de contextos tratemos ahora de dar respuesta a la cuestión mencionada anteriormente ¿cómo hacer para distinguir entre el adjetivo inteligente y el adverbio inteligentemente? comencemos por considerar los diversos contextos en los que ambas palabras pueden o no aparecer 24a j es inteligente 24b el cantautor inteligente 24c el inteligente gatito 24a apóstrofe asterisco j es inteligentemente 24b apóstrofe asterisco el cantautor inteligentemente 24c apóstrofe el inteligentemente gatito 24d asterisco j discute inteligente 24e asterisco es inteligente que j discute 24c apóstrofe j discute inteligentemente 24e apóstrofe es inteligentemente como j discute 24f inteligente más is inteligentísimo 24g inteligente más es inteligentes 24f apóstrofe asterisco inteligentemente más is asterisco inteligentement is 24g apóstrofe asterisco inteligentemente más es asterisco inteligentemente es en 24 se observa que el adjetivo puede aparecer en posición predicativa 24a en posición posnominal 24b y en posición prenominal 24c mientras que en las construcciones respectivas de 24a apóstrofe 24c apóstrofe el adverbio no puede aparecer se observa incluso que el adjetivo no puede aparecer detrás de un verbo como discutir 24d y aún menos en construcciones entidad 24e mientras que lo contrario es posible para el adverbio 24d apóstrofe 24e apóstrofe en fin se observa que el adjetivo puede estar unido al sufijo del superlativo 24f o la desinencia del plural 24g mientras que el adverbio siendo invariable no puede tomar tales terminaciones 24f apóstrofe 24g apóstrofe en resumen la forma inteligente puede aparecer en un cierto número de contextos mientras que la forma inteligentemente puede aparecer en otro conjunto de contextos es esta distribución de ambas formas lo que nos dice que se trata de categorías gramaticales diferentes para la identificación de las distintas categorías han sido desarrolladas varias pruebas un test para la adjetividad por así decirlo prevé respuestas positivas a interrogantes como los siguientes 25 ¿se puede encontrar luego de un nombre? ¿se puede encontrar en posición predicativa? ¿se puede encontrar antes de ísimo? concluyendo se puede suponer que cada categoría sintáctica nombre adjetivo verbio adverbio etcétera es caracterizable en base a la suma de los contextos en los que puede aparecer y que la suma de los contextos en los que aparece una categoría es distinta de la suma de los contextos en los que puede aparecer otra categoría 1.5 morfología como clasificación de las partes del discurso si consultamos una buena gramática de enfoque tradicional como Bataglia y Pernicone 1951 aprenderemos que la morfología distingue y valora la palabra como simple categoría o parte del discurso página 82 en otros términos a la morfología se le asignan en esta perspectiva la tarea de clasificar las partes del discurso y sus variaciones formales la morfología de una lengua dada deberá identificar los verbos los nombres los adjetivos etc y definir sus posibles variaciones formales singular plural presente pasado etc esta visión de la morfología que es clasificatoria es una fase necesaria pero no agota todos los posibles objetivos de la morfología es una fase necesaria porque la identificación de las categorías gramaticales es fundamental para el conocimiento de un sistema lingüístico basta pensar en cuantas diferencias morfológicas sintácticas semánticas existen entre las distintas categorías y el hecho de que de todos modos cada frase tiene una estructura impianto categorial que constituye por así decirlo su esqueleto la identificación de las categorías no es suficiente sin embargo porque si la morfología debe incluir el estudio de las formas debe poder también tomar el aspecto dinámico de la formación de las palabras o sea por ejemplo determinar los posibles derivados de viejo vejez vejestorio y no asterisco vejestitud o asterisco viejidad tal aspecto es confiado en los procesos de los cuales se vale para formar palabras nuevas es decir la derivación y la composición 1.6 morfología como proceso considerse una palabra como indudablemente desde el punto de vista categorial es un adverbio la tarea clasificatoria podría concluir aquí desde el punto de vista que hemos llamado dinámico por el contrario se puede preguntar cómo ha sido construido este adverbio por ejemplo se puede suponer que el adjetivo indudable se le ha adjuntado el sufijo mente según la modalidad sugerida a continuación 26 indudable indudable adjetivo de base indudable más mente indudable más mente adjunción de mente indudablemente indudablemente caída de e pero el adjetivo del que hemos partido indudable indudable es además anexable en un prefijo in más un adjetivo dudable dubitable y este último es a su vez construido a partir del verbo duda dudar dubita dubitare más un sufijo le dile reconstruyendo todo el proceso podemos suponer que las distintas fases de formación de la palabra en cuestión son las siguientes verice de dubita el duda verbo de base dubitabile dudable adjunción de bile ble indubitabile indudable adjunción de in indubitablemente indudablemente adjunción de mente indudablemente caída de e la palabra indudablemente que es categorialmente un adverbio ha sido construida a través de una serie de procesos cada uno de los cuales ha traído una nueva categoría verbo flecha hacia adjetivo flecha hacia adjetivo flecha hacia adverbio es a este aspecto de formación al que llamaremos dinámico también en lo que respecta a la composición podemos centrarnos solo en el resultado capo estacióne es un nombre dolce amaro aire dulce es un adjetivo o bien en el proceso capo estacióne está formada por dos nombres capo jefe y estacióne estación que establecen entre ellos un tipo de relación gramatical y semántica en el sentido de que se trata del jefe de la estación y no de la estación del jefe aire dulce es un adjetivo formado por dos adjetivos que han establecido entre sí una relación de coordinación cabría aquí preguntarse qué nombres qué adjetivos y qué verbos pueden ser combinados para formar palabras compuestas dado que como se ve aquí abajo no todas las combinaciones conducen a resultados aceptables como compuestos 28 nombre nombre asterisco capo teléfono jefe teléfono asterisco solievo autarquía alivio autarquía asterisco luche interrogaciones luz interrogación adjetivo adjetivo asterisco dolce vecchio dulce viejo amargo dispari amargo dispares asterisco contrario agrícola contrario agrícola se puede afrontar luego el problema del orden de los elementos constitutivos de los compuestos llamados constituyentes por qué capo estaciones es un compuesto bien formado mientras que estaciones capo parece no serlo por qué casa fuerte caja fuerte está bien formado mientras que fuerte casa no se puede todavía tratar de entender por qué estaciones estacióncita y fortísima son dos palabras completamente normales que al combinarse en un compuesto se transforman en anómalas signo de interrogación antepuesto capo estacióncina signo de interrogación antepuesto casa fortísima y más aún por qué la combinación de categorías iguales no da siempre como resultado la misma categoría como puede verse a continuación 29 nombre más nombre lechacia nombre capo estaciones lechacia capo estaciones adjetivo más adjetivo lechacia adjetivo dolce amaro lechacia dolce amaro español agridulce verbo más verbo lechacia nombre sali echende lechacia sali echendi español picaporte podemos ahora preguntarnos por qué en la combinación de adjetivo y nombre unas veces prevalece el nombre en tanto que en otras lo hace el adjetivo 30 adjetivo más nombre lechacia adjetivo verde botiglia lechacia verde botiglia verde botella adjetivo más nombre lechacia nombre alto piano lechacia alto piano anti 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 planice por lo tanto se puede plantear el problema no sólo de clasificar las palabras sino también de entender a través de qué vías han sido formadas obedeciendo o violando qué principios etc en conclusión existe un punto de vista que hemos llamado dinámico que consiste en descubrir a través de qué vías las palabras llegan a ser construidas naturalmente este punto de vista presupone e integra la aproximación que hemos llamado clasificatoria cuyo objetivo principal es el de identificar las partes del discurso o las categorías léxicas 1.7 la base empírica de la morfología sobre la base de cuánto se ha visto hasta aquí se puede sostener que la morfología tiene de por sí una tarea clasificatoria que consiste en la individualización de las partes del discurso o como diríamos con una terminología más actualizada en la individualización de las categorías léxicas de que dispone una lengua pero la morfología debe ocuparse también de los procesos productivos que subyacen a la formación de las palabras y por ende de los procesos de derivación y de composición y de su flexión es importante que los criterios y los presupuestos de los análisis sean definidos explícitamente pero ¿cuáles son los datos que la morfología está llamada a describir y a explicar? fundamentalmente han sido dadas con el paso del tiempo dos respuestas diversas a este interrogante el corpus y la competencia de los hablantes en este caso también sostendremos que no se trata de dos puntos de vista antitéticos sino necesariamente complementarios la morfología tradicional se basa esencialmente en la noción de corpus es decir en un conjunto de datos en el caso de la morfología de palabras en el caso de la sintaxis de frases que se obtienen de textos escritos o de registros de textos orales la divina comedia podría constituir un corpus pero también los guiones cinematográficos de Antonioni los registros de los discursos de Panela los grafitis sobre los muros de una ciudad los fax de una empresa etc incluso la suma de todos estos corpora constituiría un corpus naturalmente heterogéneo dado que mezclando todos los corpora indicados aquí arriba se encontraría que la tercera persona en plural del presente del indicativo del verbo potere español poder es presumiblemente ozono español pueden en el letra del año contemporáneo Antonioni Panela pero Pono pueden información 21 10 o Pozón pueden información 7 126 en Dante naturalmente cada tipo de corpus tendrá propiedades específicas si confrontamos un corpus escrito con un corpus oral hallaremos diferencias debidas a las dos condiciones de uso diversas por ejemplo podremos encontrar geografía español geografía en el corpus escrito con la conservación de la estructura morfológica de la palabra esto es geo más grafía pero geografía geografía en el oral donde la estructura morfológica está parcialmente oscurecida dado un corpus el lingüista deberá analizar las formas allí contenidas y de estas extraer las regularidades sin embargo cada corpus posee sus limitaciones intrínsecas basta un pequeño experimento para probarlo el lif es un léxico de frecuencia de la lengua italiana recabado a partir de millones de ocurrencias extraídas diversos tipos de textos obras teatrales novelas libretos cinematográficos periódicos textos escolares elijamos como ejemplo un verbo el verbo incidir las formas registradas son las siguientes 31 incidere español grabar esculpir inciden graba incidendo grabándoles incidere grabar inciderse grabarse hinchiza grabada hinchice grabadas hinchizo grabado part cualquier hablante nativo del italiano está capacitado para agregar otras formas que el lift no contiene como por ejemplo hinchido grabo incideamo grabamos incideva grababa etc y quizás incisore grabador personas que realizan grabados de arte incisori personas que realizan grabados de arte reincidere regrabar etc si la base empírica de la que hemos partido es un corpus los resultados a los que podemos arribar están predeterminados por el mismo corpus por ejemplo un corpus no nos puede decir si un fenómeno dado es productivo o no si el corpus en cuestión por ejemplo contempla palabras como ramingo peregrino casalingo casero y solingo solitario nos veríamos llevados a pensar que existe un sufijo ingo pero no podremos interrogar al corpus acerca de cuantas otras formaciones en ingo son posibles muchas otras o bien poquísimas si interrogamos por el contrario a un hablante nativo tendremos la respuesta dado que solo fatigándose logrará encontrar otras palabras en ingo un corpus es un conjunto cerrado puede ser muy amplio pero siempre cerrado en general un corpus no contiene indicaciones sobre formas no gramaticales sin embargo la confrontación entre formas gramaticales y no gramaticales es preciosa si nuestro corpus por ejemplo contiene la forma comodoso tendremos la impresión de que el sufijo oso se le puede agregar el adjetivo cómodo español cómodo más oso pero es solo el control con diversos adjetivos asterisco fachle más oso asterisco dolce más oso asterisco gentile más oso etc lo que nos revela que esta impresión es errónea y que la extrañeza de comodoso deriva directamente del hecho de que se trata de una palabra construida por violación a alguna norma por ejemplo una norma que impone que oso se adjunte a nombres como en famoso escrupuloso español escrupuloso es sin embargo altamente improbable que en un corpus se encuentren las formas con asteriscos que nos han permitido arribar a la conclusión de que oso generalmente no se adjunta a adjetivos de esto se puede concluir que cada corpus es incompleto y que es necesario integrar los datos de un corpus con otros tipos de datos el corpus no es solo un conjunto de datos incompletos sino también un conjunto de datos que condiciona los análisis posibles como se vean en el parágrafo siguiente analizar un corpus escrito oral de una lengua significa ante todo segmentarlo en unidades palabras tales unidades son luego analizadas en sus partes constituyentes más pequeñas el producto final de tal operación será fundamentalmente una lista de palabras registradas como partes del discurso y una lista de unidades como prefijos sufijos desinencias flexibles etc por ejemplo una palabra como ineludible puede ser segmentada del modo siguiente in eludí bl e y sus partes clasificadas como verbo elud ir prefijo in sufijo bl e y desinencia flexible e los límites de tal procedimiento son múltiples el procedimiento de la segmentación como técnica de análisis nos lleva a la identificación de los constituyentes de las formas complejas pero poco nos dice sobre el tipo de relación que se da entre los constituyentes mismos las palabras complejas son más que una simple juxtaposición de partes la palabra famoso ha sido evidentemente construida a partir de fama más oso pero en qué forma es fama la que selecciona el sufijo o es oso el que selecciona la palabra las dos unidades están al mismo nivel o forman parte de niveles lingüísticos distintos un análisis de la palabra famoso en fam más oso nos puede responder a cuestiones de este tipo por otra parte las palabras complejas no están solamente formadas por simples juxtaposiciones en ciertos casos se puede demostrar de hecho que existe una y solo una historia derivacional y se puede demostrar que si la formación de una palabra requiere más procesos tales procesos deben ser ordenados de un modo y no de otro se puede considerar por ejemplo la palabra inmallabile español incomible como una palabra con una base manja un prefijo in y un sufijo dile el análisis de esta palabra no puede ser solamente in manja dile es decir una simple concatenación de elementos porque tal análisis no explica los procesos detrás de los cuales la palabra en cuestión ha sido formada se puede hipotetizar sobre diversos modos en los que tal palabra ha sido construida entre ellos los siguientes 32 a manja le chacea manja más bile le chacea in más manja más bile b manja le chacea in más manja le chacea in más manja más bile los dos análisis de 32 se corresponden con hipótesis diversas acerca de cuál es la estructura interna de la palabra en examen a 32 a corresponde 33 a y a 32 b corresponde 33 b 33 a in entre corchetes manja más bile 33 33 entre corchetes in más manja cerró corchetes más bile según 33 a la palabra ha sido primero sufijada y luego prefijada 33 b presenta por el contrario el orden inverso ahora bien 33 b no es aceptable porque prevé una fase in más manja demasiado contraintuitiva es decir la adjunción de un prefijo negativo a un verbo de este ejemplo se pueden extraer algunas conclusiones que se desarrollan a más adelante a existen modos diversos para construir una palabra b las palabras complejas poseen una estructura interna que se deduce de su propia historia derivacional c la técnica de la segmentación basada en un corpus estático no provee elementos para elegir entre análisis alternativos por lo tanto es necesario corroborar los datos extraídos de los corpora con otros datos un hablante de una lengua dada poseen como se ha dicho ciertos conocimientos sobre su propia lengua estos conocimientos son adquiridos en el curso de la vida o son parte de una dotación biológica innata no entraremos aquí en este importante debate de la lingüística contemporánea pero asumiremos que cada hablante tiene presente en su propia mente una cierta competencia lingüística tal competencia es todo lo que un hablante sabe sobre su propia lengua lo que el hablante sabe constituye un conjunto difícilmente determinable de conocimientos de los más banales a los más complejos banalmente un hablante nativo del italiano sabe que tabolo español mesa es una palabra de su lengua mientras que tafel no lo es es una explicación más compleja un hablante sabe que mientras de 34a puede obtener 34a apóstrofo de 34b no puede obtener 34b apóstrofo 34a j encontró una foto de alguno de nosotros 34a apóstrofo de quien encontró la foto 34b j ha escuchado una historia sobre una foto de alguno de nosotros 34b apóstrofo asterisco de quien j ha escuchado una historia sobre una foto lo que el hablante sabe de la propia lengua constituye su competencia lingüística mientras que lo que el hablante hace pertenece al dominio de la ejecución actuación el paralelismo no es perfecto pero se puede pensar en el hecho de que la misma partitura musical puede ser interpretada de diversas maneras por distintas orquestas así como una ejecución musical puede verse influida por factores no musicales la mala acústica del lugar la indisposición del primer violista etc los hechos de ejecución lingüística pueden ser influidos por diversos fenómenos extralingüísticos límites de memoria falsos inicios patologías varias etc y tienen que ver con el uso concreto que los hablantes hacen de su lengua en este punto podemos preguntarnos qué cosa sabe un hablante nativo del italiano sobre las palabras de su propia lengua él sabe que ciertas palabras pertenecen a su lengua 35a mientras que otras no 35b o 35c 35a cane español perro libro 35b una piso 35c cerreloto per un hablante sabe que existe una diferencia entre las palabras de 35b y las de 35c es decir que las primeras no existen pero pueden ser posibles en italiano mientras que las segundas no solo no existen sino que además no serían ni siquiera posibles un hablante sabe que una palabra dada es un verbo o un nombre y por ende conoce las categorías léxicas de las palabras sabe si un verbo es transitivo o intransitivo sabe si un sustantivo es abstracto o concreto sabe a partir de un verbo o un nombre conjugarlo declinarlo en todas las formas flexionales posibles sabe que ciertas unidades son simples mientras que otras son complejas un hablante sabe formar palabras nuevas por ejemplo un adverbio en mente a partir de un adjetivo dulce flecha hacia dulcemente sabe formar una palabra emplee a partir de un verbo amar flecha hacia amable sabe formar un diminutivo casa flecha hacia casita un aumentativo casa flecha hacia caserón un diminutivo apreciativo casa flecha hacia casucha sabe formar palabras con prefijos mujer flecha hacia ex mujer con sufijos y prefijos ex mujercita sabe formar palabras compuestas hombre rana media luna un hablante sabe todas estas cosas y seguramente muchas más no se ha hecho aún un lista exhaustivo de la capacidad lingüística del hombre pero lo visto hasta aquí nos da una idea de la complejidad del campo que estamos tratando por lo tanto nos basta concluir diciendo que la tarea de la morfología es dar cuenta de todo lo que los hablantes nativos de una lengua saben sobre las palabras de esta lengua y sobre los procesos que subyacen en su formación en italiano existen ciertos procedimientos de formación de palabras que son esporádicos no previsibles se trata de procesos que llamaremos de morfología menor que no pueden ser descritos ni como derivación ni como composición sobre todo se trata en la mayoría de los casos de cancelaciones consideres los siguientes ejemplos 36a aunque la sergil u esbagliare también la sergil puede equivocarse 36b la tarea potrebbe avere una gran defunción educativa la tarea podría tener una gran función educativa 36c la proficiense es severa la profe de ciencias es severa 36d due parole dispiega non fare vero male dos palabras de expli no vendría mal las palabras en cursiva resultan ser abreviaturas de unidades más largas confederazione generale italiana del lavoro televisione español televisión profesoresa español profesora explicazione español explicación naturalmente se trata de procesos diversos en 36a se ha formado un acrónimo a partir de las letras letras no sonidos iniciales de cada palabra del sintagma de partida los acrónimos también se pueden formar sobre las bases de las sílabas iniciales confer alpro de alianza per il progresso ascom de asociaciones comercianti fundamentalmente también tebe es un acrónimo pero la base de partida es una palabra compleja no un sintagma se deben suponer otros procesos para palabras como polferde polsia ferroviaria polsia ferroviaria estas formaciones son llamadas palabras macedonia o encrucijadas y derivan de abreviaturas de partes de palabras nota de la traductora palabras producto del procedimiento llamado en inglés blending y en español mezcla otros ejemplos de origen inglés pero que ya han penetrado y se han establecido en italiano y en español son motel de motor más hotel o smock de smock humo y foc niebla 36C y 36D son en cambio diversos aquí nos encontramos con la sustracción de una parte de la palabra inicial los dos casos son los dos casos no son asimilables el prof profe en la parte sustraída es es soresa sora que no es una unidad morfológica por ejemplo no es un sufijo en spiegan explica en cambio la parte sustraída es una unidad morfológica sione sion en este caso parece lícito pensar que se ha partido de la derecha y se ha llegado al límite de una unidad morfológica la parte cancelada es el sufijo sione sion sin embargo entre los ejemplos de 36A y 36B por una parte y los ejemplos 36C y 36D por otra existe una diferencia de registro lingüístico 36A y 36B forman parte de la lengua estándar mientras 36C y 36D pertenece más bien a lenguajes sectoriales y en ciertos contextos serían estigmatizados hay también otros modos en los que las palabras comienzan a formar parte de una lengua dada por ejemplo a través de préstamos como croissant del francés o yogurt del turco calcos como gracacielo español rascacielos del inglés skycraper retroformaciones como la creación en inglés del verbo edit de editor e ideófonos como por ejemplo glu glu bla bla etc estas formaciones son el producto de una morfología que hemos llamado menor porque se trata de fenómenos esporádicos no previsibles en algunos casos limitados a las lenguas que poseen alfabetos las palabras formadas con estos procedimientos tienen una estructura interna pero esta no es fácilmente reconocible palabras como nato o pec oídas por primera vez no son analizables en ningún modo 1.8 sumario en este capítulo hemos introducido la noción de gramática entendida como el conjunto de conocimientos lingüísticos que los hablantes tienen de su propia lengua 1.1 luego hemos delineado un modelo general de gramática enumerando sus componentes principales 1.1.1 a continuación hemos centrado nuestra atención sobre uno de estos componentes la morfología que según se ha dicho consisten principalmente en derivación composición y flexión 1.2 y hemos visto su relación con otros componentes de la gramática 1.3 en particular con la fonología 1.3.1 con la semántica 1.3.2 y con la sintaxis 1.3.3 dada la importancia de las categorías léxicas en la morfología se han visto los criterios para su identificación 1.4 que se basan principalmente en la noción de distribución y de contexto 1.4.1 a continuación hemos examinado una definición tradicional de morfología clasificación de las partes del discurso 1.5 y la hemos confrontado con una visión más dinámica estudio de los procesos morfológicos 1.6 de esto se ha concluido que la morfología tiene de por sí tareas clasificatorias específicas pero que junto con estas debe estudiar los procesos dinámicos que sublacen a la formación de las palabras y de su flexión finalmente nos hemos preguntado cuáles son los datos que la morfología debe explicar 1.7 y hemos concluido que junto a los datos que provienen de los corpora 1.7.1 a los cuales se aplica la técnica de segmentación 1.7.2 la morfología debe dar cuenta de la competencia de los hablantes y de todo lo que los hablantes de una lengua saben de la morfología de esa lengua 1.7.3 hemos excluido del ámbito de nuestro estudio la morfología menor es decir la formación de las siglas acrónimos y de las llamadas palabras macedonia 1.7.4